para terminar con esta sección de cómo obtener el último identidad auto generado vamos a ver que una de las más recomendadas realmente para obtener el último ID que se generó que en este caso no es que dentro del mismo insert nosotros podemos definir una variable de salida nosotros podemos definir que en el mismo insert nos devuelva también un campo un campo de uno de los valores que nosotros hemos insertado en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a insertar insert into empleado en el campo de nombre y entre medio de los campos de las columnas de la tabla y los valores de insertar nosotros definimos el parámetro output que significa salida vamos a darle salida al valor insertado en este caso aquí vamos a definir el nombre del campo en el caso del nombre del campo se llama ID empleado y por acá ya podemos definir los valores digamos si podemos insertar el valor aquí digamos Juan han empleado a inserted.it creo que es inserted.it ah es que le puse ID usuario no le puse ID empleado puede ser que no me lo encontraba drop table empleados vamos a crear nuevamente la tabla vamos a crear nuevamente la tabla ok table empleados id empleado int primary key entonces ahora sí si lo inserto por acá aquí le voy a poner ID empleado entonces sería output inserted.it empleado entonces ya me devuelve el valor 1 automáticamente ya me devuelve 2 y 3 y en el caso de que utilizamos algún ya cuando utilizamos algún lenguaje de programación esto nos lo va a devolver como como que si estuviéramos haciendo un select por ejemplo si nosotros utilizamos y en el caso de que utilicemos C-Sharp o cualquier lenguaje de .NET por ejemplo hacemos el cmd igual new sql vamos a hacer esto más grande sql command y hacemos nuestro insert var tr cmd.execute reader if tr.read entonces aquí ya podemos podemos obtener ah no recuerden que esto lo puedo hacer con un execute escalar cmd digamos podemos obtener el valor id cmd.execute escalar por medio de eso nosotros podemos obtener el valor como si de una consulta como si estuviéramos haciendo algún select select id from empleados al final de esa forma nosotros podemos obtener ese valor inclusive nosotros podemos definir varios campos insert insert punto nombre y por acá lo tenemos entonces ya tenemos por acá cada uno de nuestros campos y otra forma que nosotros podemos hacer es almacenar esos valores dentro de una tabla eso de las tablas temporales lo vamos a ver después vamos a declarar una variable de tipo tabla declare table le voy a poner por acá id empleado int nombre marchar 40 entonces podemos definir por acá int su tabla vamos a seleccionar los valores de nuestra tabla esta es una variable de tipo tabla el tema de las variables lo vamos a ver hasta después y por acá ya lo tenemos entonces aquí ya tenemos en nuestra variable de tipo tabla bueno como lo ejecute dentro del mismo contexto porque como es una variable solamente este es visible dentro del mismo contexto que estoy ejecutando entonces al final está haciendo este insert y al final este es lo que me está devolviendo para comprobar que para comprobarles que realmente es esta tabla que está leyendo voy a poner aquí le voy a cambiar el nombre para que no porque tiene el mismo nombre le voy a cambiar por acá entonces hoy me está leyendo los valores que que está insertando dentro de esta tabla porque yo le estoy dando salida a estos campos y los estoy insertando dentro de esta tabla y luego simplemente los estoy seleccionando acá de esa manera es como nosotros también podemos obtener un valor identity de nuestras tablas